Era un día de Santa Rosa, víspera de San Ramón, cuando ocurrió la tragedia en la costa de Morillón. Doña Juana y Angelina tuvieron un encontrón, fueron las protagonistas de un horrible matazón. Eran un par de comadres de buena reputación, muy cerquita les quedaban sus casas de habitación. Doña Juana amaneció, aquel día de buen humor, llegó a casa de Angelina y le hizo una invitación. Comadre, vamos al caño, a lavar un pantalón. Angelina le gustó aquella buena intención, recogió un ropero sucio que tenía en el corredor. Se fueron a la laguna en una conversación, debajo de un matapalo empezó la discusión. Juana le decía a Angelina, mi batea es mucho mejor, porque este roblesarazo, hecha de panchito león. Angelina le contesta, con una voz de cañón. La mía me la hizo zapata de un bizcochuelo pintón, y esta sí es verdad que es buena, la tuya es un camastrón. Ya el pleito estaba de más, iba cogiendo calor, cuando lanzó Doña Juana, una barre de jabón, que le pasó a su comadre, rozándole el camisón, que si esta no se le quita, se la pegue en el pulmón. doña juana, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En un solo pelotón, destrozadas en el suelo, según fue aquel peleón, la noticia la pasaron rápido a la población. La guardia y cuerpo de bomberos llegaron en comisión. No había forense en el pueblo, ninguna clase de doctor, pero ordenó el comisario como autoridad mayor. Que levantaran los cuerpos, esa era la solución, al levantar las difuntas, eso daba compasión. Angelina en la cabeza tenía un enorme chichón, los dos brazos reventados, chico, y en la barriga un tumor. Doña Juana en la costilla se le notaba un raspón y más abajo del cuello tenía una perforación. Y también se le veía en la frente un repilón, un testigo presencial, que observó aquel vaporón. Dijo que no se metió, porque eso daba temor. Esas mujeres murieron con espíritu de honor. Se mataron a maceta por no darse la razón, ni siquiera el sacramento las llamó a la reflexión.